Vámonos pa'lmonte, vámonos compay Vámonos pa'lmonte, vámonos compay Se ha caído el hilo y el dolor Vámonos pa'lmonte, malacanó Vámonos pa'lmonte, vámonos compay Yo la conocí, y entre las dos Unas que maté, y en mis parejas Ella me dio, su cabrito de sol Vámonos pa'lmonte, vámonos compay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!